La sabiduría del hombre hábil consiste en saber a dónde va La necedad de los tontos los extravía Los tontos se burlan del pecado, pero Dios favorece a los hombres buenos El corazón conoce su propia pena y su alegría nadie podrá compartirla La casa de los malvados será destruida, pero la tienda de los justos no se moverá Amén